¿Qué es la botella? Que es un pet botella a botella, es un pet que sale grado alimenticio con todas las certificaciones INVIMA en Colombia, EFSA en Europa y FDA en Estados Unidos. Pero nuestro lanzamiento más reciente es la planta de reciclaje de poliolefinas, que es el reciclaje de tapa y etiqueta, donde sacamos resina de polietileno de alta densidad en su mayoría y resina de polipropileno en su mayoría. Este es el lanzamiento que tenemos acá en Antinapac, cero desperdicios, invitándolos a todos a que no satanicen el plástico ni las botellas, que aquí tenemos una empresa que las recicla, que estamos interesados en recoger todas las botellas de pet que tengan a través de nuestra red de recolección que se llama Ecorred. Ecorred es una red de reciclaje propia de ENCA, que está en 28 de los 32 departamentos, tiene asociados más de 10.000 recicladores y llegamos a más de 450 municipios. Ecorred es una planta que lleva en operación más de 50 años, con el reciclaje llevamos más o menos desde el 2014 la primera planta de reciclaje de botella a botella y en el 2022 vamos a tener nuestra segunda planta de reciclaje de botella a botella. Esa fue una noticia que ya salió en el periódico en El Colombiano, que nos aprobó la Junta Directiva una nueva planta. Vamos a quedar con una capacidad de 46.000 toneladas de resina reciclada al año, lo cual nos va a hacer los segundos en América en captación y reciclaje de pet.